Si quieres arreglar un problema, entre más rápido, mejor. Por eso los defensores te ofrecemos ayuda inmediata las 24 horas del día. Si te lastimaste porque te chocaron, entre más rápido nos hables, mejor te vamos a ayudar. Marca ya porque lo único fácil después de un accidente es hablar a los defensores para que arreglen los problemas sin que tú pongas dinero. Si te lastimaste porque te chocaron, llama al 1-800-636-3636 ¡Y problema resuelto!